¡Suscríbete! Sigue soltera, no lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Por qué no se habrá casado con él? Sí, tan, 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 tan ella, no sé, tan llena de vida, tan llena de esperanza, tan... Tan llena de vida, tan llena de esperanza, tan... Ahí pasó, Sio. ¿Pasó, Vale? Ese partero es... Sigue, sigue, claro, claro, sigue, sigue, te estoy escuchando. Me volteé, pues... Sí, 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 claro, me estás escuchando, ¿no? Sí, vida, esperanza. Un cerro me estás escuchando, ¿viste? Se me la conozco yo, Sio. Hermano, cuando usted se pone así de intenso, hay que agarrar palco, pero presidencial, ¿no? ¿Intenso? No, no, partero, ¿qué te pasa? Vale, tú lo que quieres es otro trago, ¿verdad? ¿Qué pasa, Sio? Usted no querrá ahora venirle a perturbarle la vida a Pepita, ¿verdad? A estas alturas del partido. No, señor, ni al Graciani tampoco, hermano. Tú decidiste, Sio. Tú decidiste. Así que ahora déjalos a ir con el suyo. Ya. ¿Y qué pasa, partero? ¿Que ahora andas de uña y mugre con Graciani, o qué? Pues sí, pues... No exactamente, pero bueno, sí, sí. En estos dos últimos años, Luis Raúl Graciani ha sabido ganarse mi respeto. Porque él ha sido un amigo, un compañero para Pepita Lunar. Y para José Luis, ha sido lo más cercano a un padre. A pesar de los pesares, socio, Luis Raúl Graciani se ha portado como un buen tipo, ¿sabe? Como un gran tipo, diría yo. ¡Viva la Pepa! ¡Que viva, viva la Pepa! Son tres mujeres tempradas y que se sepan. ¡Viva la Pepa! ¡Que viva, viva la Pepa! Esas son las cosas que no puedo tolerarle a José de Jesús. Esa informalidad suya me descompone. ¿Cómo es posible que él sea ausente de su puesto de trabajo sin explicaciones? Sin una buena excusa que lo disculpe. Ya va, ya va, Mari Pepi. A lo mejor tuvo una buena razón y simplemente, pues, no quiso o no pude explicártelo en el momento. Mira, ese tipo está loco, es verdad, está tostado. Pero es un hombre responsable. Te lo digo yo, que con el tiempo, pues, he aprendido a conocerlo, a respetarlo. Y por esa razón hoy en día le tengo la estima que le tengo. Qué casualidad. Él también te respeta mucho, Luis Raúl. Dice que básicamente eres un hombre de buena ley. Creo que muchos nos equivocamos contigo, ¿sabes? Sí. Bueno, quizá yo tampoco hice mucho para que ustedes cambiaran esa apreciación que tenían de mí. ¿Sabes qué? Ahora que yo también te conozco un poquito mejor, que he visto tu sensibilidad, tu talento y ese ser maravilloso que eres. Te confieso que me siento feliz de que tú y Pepita estén tan cerca. La relación de ustedes ha crecido y ha madurado de una forma sorprendente. Y bella por demás. Así es. Me ha costado mucho, no te lo voy a negar. Sobre todo por la espera. Esperar a Pepita se ha convertido en una tortura para mí. Pero a la vez ha pasado algo bien interesante. He aprendido a cultivar una virtud que no conocía. La paciencia. Que más tarde o más temprano te traerá beneficios. Yo creo que Pepita no tarda mucho en tomar una decisión en relación contigo, Luis Raúl. Ojalá, Dios la oiga, doctora. Dios la oiga, que así sea. Para mi bien. Salud. Con café. Para mi gusto, estás de lo más de bien, mi pechuga. Ay, chico, me asustaste. ¿Y eso por qué? ¿Tú tienes cuentas pendientes con la ley, acaso? Bueno, pensándolo bien, sí. Tengo cierta cuentica pendiente con un tombo. Y por lo cierto, bien simpático. Bueno, mira, es mejor para el perro si el gallo madruga. Así que nos fuimos y plomo para la calle, ¿ok? Espérate un momentico, espérate un momentico. Aló, aló, sí. Aquí Rodríguez. ¿Hay a quién? Rodríguez. Mira, pana, rápido, es el partero, socio. Quiero que te vengas, pero ya, volando. Debido muerte, pana, debido muerte. Al antiguo apartamento. Sí, pero volando, ¿ok? Y trate el combo de malvivientes. A quienes estén por ahí te los traen. Pero rápido, hermano, urgente, apúrate. JJ, sí, pero, aló, aló. Bueno, y entonces, ¿qué fue? Bueno, mira, lo siento, pero es que hay un 19 en proceso y, oye, mi tortuguita, lo siento, pero... El deber me llama, ¿sí? No, ya va el chico, pero tú y yo no es que íbamos a salir. ¡Ah! Y lo peor es que ni siquiera dejó dicho por qué se ausentaba del hospital. ¿Tú te imaginas? Así como aspira JJ al cargo de jefe permanente de ginecología. Para eso se requiere un mínimo de responsabilidad. Pero bueno, comadre, JJ sí es responsable. Además, muy buen médico, de paso. Yo sé, yo sé, pero es que, además, según la ley de carrera administrativa y los reglamentos internos del hospital, yo, como directora, no puedo otorgarle a mi esposo ningún cargo de autoridad. ¿Me entiendes? Ah, tú ves, la cosa entonces es más fregada. Pero, ¿por qué no hablas con el viceministro? A lo mejor él te puede aconsejar. Sobre todo porque JJ es muy bueno en lo que hace y, además, muy abnegado con su trabajo, ¿no crees? Ya. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, donita. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Oye, te busqué, ¿cómo quedábamos? Mi amor. ¿Y a ti cómo te terminó de ir? Ay, no, mi amor, ni me lo recuerdes. Si hasta yo misma voy por la derecha para no seguir escuchando a ese señor. Sí, hombre, qué tipo más insoportable. ¿Le contaste a mi mamá la de la tipa? Sí. ¿Qué? ¿Lo de Jackie O? Claro que sí. Bien hecho, mija. Bien merecido se lo tiene la vagabunda esa y el Ulisse Graciani también. Porque Dios, como siempre, sabe lo que hace. Y para eso lo juntó, para que se mataran entre ellos. ¿Tú te imaginas la cara que va a poner el combo de malvivientes cuando te vea el socio? ¿Ah? ¿Quién sabe, partero? A lo mejor ni me paran, son dos años. Vale, ¿qué pasa, caballo? Si tú eres el miembro número uno de este club. ¿Qué pasa? Momentico, momentico, momentico. Párala ahí. Que aquí más miembros serás tú. No, 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 señor. Más cara de miembro tiene todo. Esa lentecito que tiene ahorita. Esa lentecito. Esa lentecito. Esa lentecito. Vale. Escóndete, escóndete. ¿Dónde? Listo. Bien. Bien. ¿Qué pasó, partero? Mira, mira. Solo pudimos venir y me di ni yo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, vale. Tranquilo, ¿qué pasa? Nada, no ha pasado nada. Pero yo pensé que aquí había un atajaperro. Hombre, chico, ¿qué atajaperro? Vale, pero tú sí vives la vida pesimista. ¿Pesimista? Mira, tu llamada fue un grito de auxilio, vale. Confundiste el grito porque mi llamada fue un grito de juerga y de celebración. No, no. ¿Tú quieres ver qué es así? ¿Y tú quieres ver qué es así? Bueno, vengan para acá para que lo vean, miren. Mira quién está aquí, mi compadre. El miembro número uno de este club. ¿Eso lo de Rodríguez va en serio? Úchale, pero Mariana está loca, sinceramente. Mamá, loca no. ¿Tú sabes de cuándo la pobre Mariana no tenía un novio? ¿Desde Bobby? Ay, de eso hace un siglo ya. Con razón, la pobre no discrimina. Bueno, pero Rodríguez no está ni tan mal. Madrina, no es lo mal que esté. Es que es como... Bueno, perdóname, pero como JJ en sus peores tiempos, ¿te imaginas? Ay, pobre Mariana. Ojalá no le toque pasar por lo que pasamos nosotros. Buenas. Para quien no me conozca, soy la virtual viceministra de infraestructura. ¿Y quién es el dueño de esta tawara? Ay, pero mira tú qué pequeño es el mundo. La dueña de este atelier soy yo. ¡Yo, vagabunda! ¿Y entonces, para? ¿Qué pasa? No se puede, es en el machismo. ¡Abrácense, vamos! ¡Abrácense, que pan es pana! Carajo, perdóname. Qué alegre verte, pana. Lo mismo digo, lo mismo digo. Pero bueno, Rodríguez, ¿qué pasa? Te lo voy a agarrar para ti solito, socio. Mira cómo está pedido aquí. Él también quiere su partecita, vale. Sí, menta, vale. Pero bueno, va hasta con esa, va hasta con esa. Ahí sí, ahí sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, carajito? A ver aquí que tú también de mis panas, socio. Te da medio del combo, ah, carajo. Bienvenido, perdón. Para que sea, va. Y ahora, ¿cómo tienen ese latte que late ahí? Conchopadito, ¿no? Así, Rodríguez. Bueno, bueno. Es como tú dijiste, bro. Pano es pano. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces, ya, ya, ya. Un momento. Yo propongo un brindis por mis panas para vivir. ¡Sí, va! Así que ese duro ahí que allá pasó. Pero bueno, chica. ¿Hasta cuándo tú? Explícame que hace una tierrúa como tú en una peluquería como esta. Porque que yo sepa, aquí de asomar las cabezas te están cobrando. Pues déjame decirte que estás bastante bien informada. Porque en este atelier, no peluquería, además de todo lo que dijiste, nos reservamos el derecho de admisión para que lo sepas. ¿Y? Yo soy la viceministra. ¿Qué tal tú? Ah, yo soy la dueña de todo esto para que te entere. Y aunque me traigas el Banco Central metido en esa cartera, yo no voy a permitir que te atiendan. ¿Cómo es la lavativa? ¿Pero con qué cacho, cucaracha? A mí te nos da igual, que lo creas o no te vas. Fuera. Mira, ¿tú sabes cómo es la cosa? Lagartija. Que con toda la autoridad, poder irreal que yo tengo, aunque la percusia de tu mamá sea la dueña de todo esto, a mí me atienden porque me atienden. Y lo que se dice ya, a brinco rabioso, pues. Usted me va a perdonar, señora viceministra, pero ni su cargo ni el poder que éste le otorga van a quebrantar las reglas de esta empresa. Ya mi hijada y mi comadre le explicaron esas reglas con total claridad. Así que le agradezco, por favor. Se retire por las buenas. Ajá. ¿Tú me estás amenazando a mí? A la propia viceministra en persona. Bien bueno, pues. Tú vas a saber ahora cómo se bate el chocolate en este país. ¡Epa, epa, epa! ¡Epa! 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 No entras y no entras. Eso está por verse, vieja loca. Porque yo cuando quiero, puedo. ¡Ah, sí! ¿Para dónde vas? ¡Que no entras! ¡Te vas, chica! Pero bueno, tú aparte de ordinaria eres sorda. ¡Te vas! Y buenaza, chica. Y apoya. Ya, mira, mira, mira. Un momentico, mi staguasa. No le estés buscando las cuatro patas al gato, chica. Váyase, váyase. Tú no me pones a mí un dedo encima. Y tranquilo los muertos y yo, que ya que Onasi Guaramata está vivita y coleando. Entonces, con mayor razón, mesalina tropical. Mira, quédate sana, mi amor, porque tú con ese glamour de pacotilla no nos asustas a ninguno y mucho menos nos impactas, ¿oíste? Así que, horrible, mi vida. Mira. Mariposa, poza. Yo soy demasiada hembra para recibir tus insultos. Ahora, si lo que tú quieres es guerra, guerra soy. ¡Eh! ¡Pero fuélteme! Mira, desgraciada. Tú me la vas a pagar, ¿viste? Y me la vas a pagar con intereses. Y hay dólares. ¡Pero yo es que te junto, te junto, desgraciada! Sí, mi amor, para que comas y... ¿Te pegaste? ¿Te pegaste? ¿Dónde? Mi amor, ¿y las pantuflas? Ah, ya. Vaya y póngase las pan, que no me gusta que te descalza. Y después se viene a comer. Eh... Sol y... ¿El señor no lo que llama? No, señora. ¿Dónde se habrá metido el muérgano ese? Espero que tenga una muy buena explicación para esta pérdida, porque hasta la consulta me la dejó guinando. ¡Epa, qué más familia! ¡Ay, qué lorujita! ¡No! ¡No está volando! ¿Cómo están las brujas más brujas de papá? ¡Ay, cómo están las brujas más brujas de papá! ¡Mira, chau! ¡Mira acá! ¡No, señor! ¿Cómo están las brujas? ¡Mira, chau! ¡Mira, chau! ¡Mira, chau! ¡Mira, chau! ¡Mira, chau! ¡Mira, chau! ¿Estamos muy bien? Gracias, gracias. Claro, yo preguntándome qué carrizo te pudo haber pasado para que te desaparecieras del hospital así como así. ¡Pero, concha la brujita, chica! No seas mal pensada, ¿vale? No pienses siempre en lo peor, chica. Mira, si la vida tiene cosas... Cosas bellas, cosas maravillosas. Bueno, la verdad es que la vida tiene sus tropiezos, pero siempre ahí está ese alguien que te ayuda a levantarte, a salir adelante, pues. ¡Un amigo, de verdad, verdad! ¿Verdad, bro, Hilda? ¡Hilda! ¡Sí! ¿Verdad que sí? Pues dejaste a uno de esos amigos y a mí, por supuesto, bien embarcados. Luis Raúl y yo nos cansamos de esperarte para almorzar, mi amor. ¡Perro! Se te subió la gata a la batea, Graciane. ¿Cuándo será que yo llegue y encuentre mi cafecito listo? Y la cosa esa esté sentada ahí en su lugar de trabajo. No, ya está hora de mi vida preparándome el café. ¿Qué? Ah, ya sé, chico. Qué cosa tan espantosa, mi amor. ¿Pero qué es esto, Dios mío? Es que esa mujer cuando venga, yo sinceramente te digo que es que la voy a... le voy a meter la cafetera en la boca. Eso es lo que voy a hacer. Por eso, secretario. Chao quisiera estar en su pellejo. Perdón. No, 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 no. Perdón. 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 Qué sorpresa. Qué sorpresa. De verdad que sí. No, no, no. No te espero. Pasa. Pasa, pasa. Yo también estoy muy contento de verlo, señor. Y no solamente a usted, a mis amigos, a mis compañeros. Usted sabe que este lugar siempre ha sido y será muy especial para mí, señor. Claro. Aquí están, bueno, mis recuerdos, mis afectos. Siéntate, siéntate. 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 Pero, te imagino que los recuerdos siguen. Y tacto. Los afectos tendrás que comprobarlos. Créeme, créeme Luis Raúl. Yo no hallo cómo hacerte entender el lugar que tú ocupas en la sociedad, chico. Fíjate, fíjate. Acabas de ganarte un premio. Que aunque sea recién creado, es importantísimo. Y tú sigues empeñado en llevar una vida marital con esa... Ni la menciones. Ni la nombres. Ni la llames. Ese nombre te queda demasiado grande. Es demasiado digno para que tú lo expreses. Así que yo te agradezco, por favor. Ni para bien ni para mal la nombres. Olvídate de ella. Olvídate de que existe. Eso es todo. Permiso, mi jefesote. Aquí te traigo el trago del arranque, pues. Gracias. Vivo que adelantaste unas cuantas horas tus luchas etílicas. No creo que a ti te importe mucho eso, ¿no? No, tienes razón. Realmente para nada me importa. Eso sí, debo decirte que últimamente he visto que estás como perdiendo tus facultades, tus cualidades de selectivo. ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué te pones así, no me mires así? Te lo digo con propiedad, con la misma propiedad que tú llamas tierrúa, Pepita. Claro, si tú vieras a tu alrededor te darías cuenta de que estás muy cercano a la realeza de Tawaza. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué es lo que pasa con Tawaza? Mira que yo soy de allá. Por favor. Oye, papá, yo te voy a agradecer, por favor, en el alma. Nombra a alguien para que efectúen los pagos, así evitaremos vernos. Está más que he visto que cada vez tú y yo tenemos menos en común. ¡Papá! 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 Lamentablemente la muerte de nuestro agente confirmó la sospecha que teníamos en cuanto a la conexión caribeña. Pero también nos dejó muchas dudas, porque el hombre se murió y no nos pudo decir quién lo había contratado como piloto sustituto. Entonces nosotros estamos en este proceso de averiguarlo. Es una lástima, señor. Sin embargo, tenemos que aceptar que es un gran progreso haber confirmado que nuestras sospechas eran ciertas. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Buenos días, señora. Ay, disculpe la tardanza, jefe. Mire, le traje el periódico. Ay, también vi que hizo café. Le quedó bien sabroso, por cierto. Permiso, señor. Aquí le traje. Mira, jefe. Mira, muchachos, lo que hiciste. Mira lo que hiciste. ¡Tú vas a acabar con mi vida! Disculpa. Yo te di unas indicaciones fuentes para que las cumplieras al pie de la letra. Por eso sí te lo pedí, socio. Textualmente. ¿Y a cuenta de qué, Moncada? A cuenta de que yo debo seguir tus indicaciones. Soy tan médico como tú. Sí, eso es cierto. Pero con una diferencia, Fuentes. Que yo soy el jefe interino de esta unidad. Y en poco tiempo, si en poquitos días, yo voy a ser el jefe titular. Así que vamos a ver si vas agarrando el hilo. ¿Está claro? ¿Ah, sí? Sí, señor. Yo pensé, chico, que tú eras un poquito más inteligente. ¿Ah, sí? Sí. Tú deberías saber que yo voy a hacer hasta lo imposible por evitar que ese nombramiento se dé. Ay. ¿Se puede saber qué es lo que vas a hacer? Porque ya eso es casi un hecho. Si es necesario, llevaré el caso a la Corte Suprema de Justicia. Y voy a denunciar este vulgar y arbitrario nepotismo. Aparte de que están violentando la ley de carrera administrativa. Moncada, si no lo sabes, una esposa, siendo directora de una institución pública, no puede nombrar a su marido como jefe de ninguna de sus unidades. Eso... ¿Eso te quedó claro? Ay, mis ángeles, discúlpame, chico. Yo te juro que no fue mi intención. Pero no pensé que me asustaste. Yo pensé que eras un fantasma. Mira. ¿Cómo que a Rizote se te ocurre venir así sin avisar de uno nada? Acodió a matarme el susto. Ya va, niña. Ahora resulta que el señor es responsable del desastre que acabas de hacer aquí. No, no, jefe. Yo no he dicho eso, no. ¡Déjalo! Sí, sí, déjame. Señor, no se preocupe, no pasa nada. Mariana, tranquila. ¿Sabes qué? Yo voy al baño un momento, me lavo y vuelvo. ¿Qué te parece? Ay, discúlpame. Mira, pero ve al baño del piso abajo, ¿oíste, Luis Ángel? Porque el de este piso está dañado. Muchas gracias, Mariana. Dale. Deja eso. Ahora tú me vas a escuchar. Mira, muchachita, me vas a escuchar lo que tengo que decirte. Ay, Luis Ángel, me vas a disculpar, ¿sabes? Pero eso va a tener que ser después, va a tener que esperar, porque yo tengo que contarle todo esto a la pepilla. Ven acá, Mari. Ven. Chicos, aunque te elijan por votación, Moncada, la doctora Maneiro no va a ponerse en tela de juicio al adjudicarte un cargo que, a leguas, tiene olor a nepotismo. Claro, tiene olor a nepotismo, ¿no? Tiene olor a nepotismo si tú te encargas de que eso sea así, le das esa lengua, ¿verdad, Fuente? Chico, ¿tú crees que mi experiencia no cuenta, vale? Ese cargo es mío, socio, olvídate. Y no es porque me lo dé Mari Pepi. Es que, sencillamente, esté quien esté, como director general de este hospital, el futuro jefe, y escúchame bien, el futuro jefe de ginecología y obstetricia es esta que está aquí, yo. Moncada, no te vistas. ¿Por qué no vas? Ah, no. Claro, al menos que tú y tu señora decidan cambiar los estatutos. ¿Cuál es el estatuto, vale? ¿Lo que tú inventas? ¿Yo? Sí, ¿y tú? No. Tu papá, Moncada. Según el estatuto 1021, parágrafo 33 de la ley de hospitales, redactada en el año 1952 por el mismísimo Juan José Moncada, queda terminantemente prohibido el nombramiento de dos cónyuges en un mismo recinto hospitalario. Buen provecho, Moncada. ¿Usted pensará que no soy la persona más idónea para recomendar al doctor Moncada para este cargo? Pero me gustaría que estuviese presente que antes de casarse conmigo él era un excelente profesional y que mi papel de esposa en nada contribuya a mi imparcialidad. Pero bueno, doctora, ¿cómo puede estar tan segura de que la que me está hablando no es la mujer enamorada? Me está poniendo en una situación muy difícil. Sí. Además que su elección podría ser considerada como nepotismo. No tiene por qué ser. Le confieso que eso que usted considera como desventaja fue lo que me motivó realmente para fijarme en él. Lo primero que me enamoró del doctor Moncada fue su devoción por esta profesión, su trato con las pacientes, la satisfacción que siente cada vez que trae una nueva vida a este mundo. Bueno, él mismo dice que primero, primero que todo es partero. Me enamoré de admiración. Créame, doctor, no va a encontrar ninguno mejor que él. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Dios! Ahora resulta que la torpeza es requisito indispensable para trabajar en el PNI o qué? Ay, señor, discúlpeme, miren, lo que pasa es que yo de verdad que no lo vi que... ¡Luis! ¡Luis Ángel! ¡Choy! ¡Para, choy! ¿Qué pasó? ¡Luis Ángel, perdón! ¡Luis Ángel, perdón! ¡El mismo que viste y cansa manchado, mi amor! ¡Pero bueno, ven! ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo estás? Me tienes que contar todo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuviste? ¿En Nueva York? ¿Cómo estuvo todo? Te lo busco. Me tienes que decir todo. ¡Pepita! 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 ¿Qué es esto? Ya, 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 tranquilícita. Por lo que veo, no estás buscándola para darle un premio, ¿no? No, por supuesto que no. No me digas que no has llegado, porque sí es verdad que le formó un soporte. ¡Sí llegó! ¡Sí llegó! Y ya hizo su primera gracia aquí en la oficina. ¿Cómo ves? Ah, bueno, la segunda, querrás decir. ¿Y te está buscando por toda la PNI? Ah, bueno, pues se lo voy a hacer más fácil. La voy a buscar yo. Con tal que no te encuentres con el que te conté. Dios mío, yo este negocio te lo dejo en tus manos. ¡Shh! ¡Bueno! ¡Fastidio! ¡Apúrate, mijito! Si el sensor es prehistórico, lo he dicho un millón de veces, que lo tienen que cambiar. ¡Es para hoy! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! 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 En medio de las tres pepas, está la pepa menor. Es la pepa... Una circunstancia, el director general podrá designar encargos de responsabilidad a su cónyuge, o a cualquier otro familiar directo. Cualquier violación del presente estatuto será considerado un caso de nepotismo y dará lugar a las sanciones descritas. No puede ser, güey. No puede ser. No puede ser, no puede ser. No puede ser, chico. Bien bello, viejo. Así de verdad que no le pusiste papita, ¿vale? No, güey, chico. O este tronco de piedra que me pusiste en el medio. Ahora vamos a ver cuándo yo carrizo levanto cabeza. Y con esta esposa que me gasto. Exitosa, brillante. Ella es una morena y lo demás le cuento. Conchale, María José, ¿qué pasó, vale? Si tú lo sabías, ¿por qué no me lo dijiste, chica? ¿Por qué dejaste que me funcionara con este cargo? ¿Por qué? Pepita, ¿qué pasa, Pepita? Pepita, espiérate, mi amor. Pepita, mi amor, ven. ¿Qué pasa, Pepita? Pepita. Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mi amor. Dios. Dios, qué bella estás. Dios. 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 ¿Estás bien? Te caíste, te golpeaste. Dios mío. ¿Y tú? ¿Cómo me viste? Créame que yo no pongo en duda todo lo que me está diciendo acerca del doctor Moncada. Sinceramente. Pero, lamentablemente, la ley es la ley. Y usted y yo tenemos que ser los primeros en respetarla. Sí. Sí, claro, yo entiendo perfectamente. Solo pensé que en este caso se podía hacer una excepción, dado los méritos del aspirante. En verdad que lo siento mucho, doctora. Pero por más excelente profesional que sea el doctor Moncada, yo no puedo hacer nada para ayudarlo. Imagínese si hacemos una excepción con cada funcionario que viene aquí a recomendar a su hijo, a su hermano, a su abuelo, a su esposo. Todos los organismos públicos estarían llenos de las familias de los funcionarios. Sí. Sí, claro, yo intento. Bueno, pero no se desanime, doctora. Tampoco la cosa es así. Vamos a hacer una cosa. Hable con su esposo. Y si los dos están de acuerdo, yo puedo considerar la posibilidad de conseguirle un cargo, pero en otro hospital. Con el excelente récord que tiene el doctor Moncada, yo estoy seguro que le podemos conseguir un buen puesto. ¿Estás bien? Seguro que no te golpeaste la cabeza. ¿Estás bien? Pero perfectamente, ¿no me ves? ¿Qué si no? ¿Volví? Sí. Ay, no me ha fiado, no. Yo me imagino que sí volviste, ¿no? Que esto que estoy viendo no logra más de ti y yo. Bueno, la pregunta es como para qué, no sé. Ah, bueno, pues resulta que eso no es asunto tuyo, ¿me entiendes? Que es secreto. Sama, Sama, te hemos estado buscando como palito romero, te lo juro, por el pipipi. A que no adivines quién es. ¿Quién? ¿Qué, Mariana? Bueno, yo también las estaba buscando justamente por esa razón, porque... Permiso, tenemos algo muy importante. ¿No? Claro. La mato, sí, voy a la... La mato, agárrala. Agárrala, agárrala, que siento que me estoy cayendo y yo estoy una estúpida. Me voy a caer y a desmayar en ese ascensor. Dios mío, está aquí. Está aquí, no la puedo caer. Mira, agárrala, agárrala, que siento que me desmayo, que me muero, que me caigo. Agárrala, agárrala, respira, respira. Mira, yo creo que se hiperventiló, ¿sabes? No, 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 ningún hiperventiló. Hiperventiló a un demonio, el que está aquí, el que está aquí, sí, no, sintiendo lo mismo que sentí por él siempre. Dios mío, siento que me voy a morir, el que... Es que está siendo su olor, el que... Dios mío. Qué fuerte que es este amor, Pepita. Te vi, te toqué. Estoy aquí. Estoy aquí contigo, mi amor. ¿Qué te demoró tanto? Pasa, pasa. Por la cara me imagino qué fue lo que pasó. Se encontraron. Siéntate. Usted no se imagina, señor. Cuando la vi, sentí como una descarga eléctrica, como si me hubiera caído encima un cable de alta tensión, señor. Bueno, tú lo sabías. Y déjame decirte que más vale antes que después. Y lo digo por los dos, ¿no? No sé, señor. Yo quizás hubiera preferido que fuera en otro momento, con más tranquilidad, ¿sabes? Sí, pero tú sabías en el fondo que tú ibas a ser un trancazo. Y lo digo por los dos, tanto para ti como para ellos. Ahora, imagínate tú, cuando yo me encontré con Pepa, que fueron muchos más años que los de ustedes. Pero bueno, lo importante es que ya el trago amargo pasó. Y que tienen que acostumbrarse a encontrarse sin que eso les afecte. Uy, yo no creo que vaya a ser posible, señor. Pues yo te digo que va a tener que ser posible, porque van a trabajar juntos. Y aquí los sentimientos no caben. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!